Hola, ¿qué tal Karina? Muy buenas tardes. Nos venimos hoy a La Juela porque un 11 de abril sin el baile de la polilla no es ningún 11 de abril. Hoy la plazoleta del Parque Juan Santa María se convierte en una inmensa pista de baile, donde se mezcla la exhibición de bailarines expertos hasta aquellos que no se sienten muy diestros para el baile. Acuden a disfrutar de esta tal manera y a gozar de una noche mágica a La Juelense, al ritmo de la polilla. Ya vemos gran cantidad de personas porque esto comenzó con personas como desde las 4 de la tarde. Aquí ponen complacencias y las personas, como vemos, hay de todas las edades. Pero muchos se deben preguntar por qué el baile de la polilla, de dónde viene ese baile. Y es que me encontré a don Franklin, que vive aquí en La Juela, y nos va a explicar, mientras vemos este gran ambiente, don Franklin, ¿por qué el baile de la polilla? ¿Por qué se llama así? Muy buenas noches, don Franklin, ¿por qué se llama el baile de la polilla? Bueno, el baile de la polilla es que resulta que este baile se inició con adultos mayores. ¿Ven? Solo este mayor, entonces la polilla es un bichito que es muy viejo. Entonces ya se quedó el baile de la polilla. Pero ahora no somos solo los viejos, sino los jóvenes que lo están disfrutando, lo estamos disfrutando. Es de todas las edades aquí, don Franklin, ¿vienen personas? Sí, de todas las edades, claro. ¿Y usted se va a quedar hasta el cierre? No, no, no puedo porque ya a la edad no me lo permite. No, me voy un poquito antes, sí, por aquello del bus y toda la cosa. Bueno, don Franklin, muchas gracias y que siga disfrutando, que le vaya muy bien. Bueno, aquí vemos a estas chicas que, como lo decían don Franklin, es de todas las edades. ¿Cómo les va? Estamos en vivo para NC11, ¿vienen a disfrutar el baile de la polilla? Sí, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de venir a celebrar un día tan especial para toda la escuela. Es que me dijeron que el 11 de abril, sin el baile de la polilla, no es 11 de abril. Ah, está solo, solo, a la escuela viví, he hecho toda una vida. ¿Y de dónde viene? De aquí, del barrio San José de la escuela. Muchísimas gracias, aquí vemos a otra bailarina, ¿cuál es su nombre? Margarita. ¿De dónde viene y a disfrutar toda la noche? Barrio San José, sí. Un bailecito ahí para que la veamos bailando. Ah, no, porque aquí, aquí hay ritmo, hasta vueltitas y no sobran los caballeros, porque acá hay mujeres, caballeros y de todas las edades. Este baile se va a llevar, bueno, a las 7 de la noche, en unos 20 minutos, viene la agrupación Son Mayor. Y desde México viene la Sonora Dinamita, que va a estar de 7 de la noche a 9 y como hasta las 11 de la noche. Desde Alajuela y para todas las personas que estén cerca y puedan venir a darse una vueltita, los van a estar esperando estas dos agrupaciones. Desde la plazoleta Juan Santa María, este es un reporte de Karen Jiménez para NC11. Gracias.